Dicen que Dios tiene sueños Ocho millones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que no se les cae y no se le cae Dicen que hay una casa Todo el tiempo en la casa Dicen que no es tan lejos Puedes jugar si te apreces a creer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida te manda Ya no hay nada que temer Dicen que hay un paquete Que no es tan lejos Dicen que el rey quiere verte Aún no voy a parar para mí Aún no voy a parar para mí Todos a la mesa Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Oh, todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Ya no hay nada que temer Ya no hay nada que temer Dicen que Dios tiene sueños Ocho de mis sueños Dicen que es uno de ellos Mira qué hermoso deseo Eres el rey Mira qué hermoso deseo Eres el rey Eres el rey Un liceado a la mesa Se sentó Con vergüenza Sus heridas Poco nada No salve No limpio Su condición Bienvenido Hijo mío Declaró Y el liceado En la historia Era yo No là No No Holdo